¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. Oigan, hoy estamos en Napa, California. Bueno, en realidad no es Napa. O sea, sí es Napa, pero no es Napa. En realidad esto es Young Bill, que está al ladito de Napa, pero sí estamos en Napa, pues. Ok, estamos buscando unos viñedos para rodar un poquito en las bicicletas. Nos dieron un mapa y el chiste es cómo seguir el mapa por las indicaciones que me dieron. Creo que entendí. Vamos a ver. ¡Dale! Una vez en mi vida que voy a comer una uva así, recién arrancadita. Como son de vino, creo que son más chiquitas que las normales, pero deberían de ser un poquito más dulces. Les voy a robar una. Espero que no tenga pesticidas y eso. Yo me siento disfrazado. Buenos días, buenos días. Seguimos en Napa. Estamos despertando. No sé si les pasa, pero siempre en los viajes... Les voy a contar, porque estoy revolviendo. Mi novio en la mañana se despertó. Él le había traído su workout para ir a hacer ejercicio. Entonces le dije, vamos a correr. Se supone que no encontramos las pastillas donde quedaron. Y me echa la culpa. Siempre me echa la culpa de todo. Cuando ahí se cayó una botella de agua en la noche, supongo que alguien, no sé. Tal vez sí me levante yo y la tire, sin querer, porque está de mi lado, justo ahí. Pero no sé si les pasa que los novios siempre le echan la culpa al otro. O sea, seguramente yo le echo la culpa a él. Él me echa la culpa a mí. Pero de las pastillas, no sé. Entonces está allá afuera. Por allá. Porque se le perdió un super workout. Y... ¿Qué hacemos? Nos vamos. Quasi todo está cerrado acá. Y bueno, miren, ahí está el baño. Rapidito les voy a enseñar la recámara. Aquí estaba la vista hacia los viñedos. Esta era nuestra recámara. La verdad estaba súper linda. Pero no hay muchos lugares abiertos para comer, desayunar. Entonces mejor vamos a preferir agarrar carretera. Vamos a ir rumbo a Los Ángeles. Vamos a ver si nos paramos antes en algún otro lugar. Pero bueno, vamos. Vimos en Instagram una fotografía de un lago que se llama Lake Bahía. Bueno, cuando escuchas música de fondo es Enrique que siempre lo hacía todo volumen. ¿Cómo se llama? Lake... Barisosa. Barisosa. Baris... Algo. Entonces vamos en busca del hoyo que hay dentro de ese lago. Vamos a ver. Yo había visto un lago en Instagram que quedaba justo a 20 minutos de donde estábamos. Y yo quería ir al lago porque yo decía, quiero tomar la foto del lago. Pero no era una foto, o sea, no le quería tomar la foto al lago, sino que él vio que en el lago había un hoyo. Era un hoyo, pero la foto era aérea. Y yo le decía a Mauricio, no, el lago queda justo en la carretera. Y yo le decía, no, o sea, el hoyo no va a quedar justo al lado de la carretera. Vamos a necesitar un dron para ver el hoyo. Y así me quedó el dron. Y entonces, pero fuimos de todas maneras para allá. Y entonces íbamos como de malas porque él no encontraba, él quería que yo encontrara el hoyo. Pero yo le decía que el hoyo, o sea, el mapa nos decía, está en medio. Y yo le decía a Enrique, está en medio. Ya no pasamos, ya no pasamos. Está en la carretera. Pero la ruta fue bonita. Sí, la ruta fue muy bonita. Y llegamos al lago. Una montaña súper cool y fue súper bonita. En California siempre, siempre hay incendios. ¿Estoy bien? Estaba fino. Claro que me dio mucho miedo porque yo estaba viendo, o sea, siento que el fuego vamos a pasar como en medio de los coches. Para mí me parece que se puede calentar demasiado. O sea, no, 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 no. De lo puro no es exageración. O sea, de verdad era como de, ay, ya, ya, quiero pasar, quiero pasar. Y no pasábamos. Había demasiados carros. No sé, señor. Vengo sudándonos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No sé, porque me da miedo que se pase para acá al pueblo. Siempre hay incendios. Y yo decía, uy, incendio más, es normal, eso no pasa nada. Y relájate, Mauricio, relájate, por favor, relájate. Si quieres que tu camisa esté bien, tienes que plancharla tú mismo. Señores, algo que tenía muchísimas ganas de hacer desde siempre que había venido a Los Ángeles es de subir al famoso cerro donde está el letrero de Hollywood. Tenías que venir con papayito. Claro, y Enrique tampoco había venido, entonces, vamos a darle. Aquí es Dania. Hola, hola mi amigo. ¿No hablas español? No, no, hablas ruso, hablas ruso. Gracias. Gracias. Chibar. Oh my God, qué buena. Va a un 90, va a un 90. Oh my God. Vieron a serpiente, una serpiente inmensa y me friqué todo el viaje. Ahora lo difícil va a ser bajar porque no hay ningún caminito. ¿Dónde está el camino para bajar? Hola. Ya estamos a punto de salir para Santa Mónica, pero vean eso. Se ve todo el downtown de Los Ángeles. Ahí está Enriquillo. Chau. Buen día. Buenos días. Son como la una y media de la tarde. Estamos empezando nuestro recorrido por Santa Mónica Beach. Estoy seguro que una de las preguntas que más te vas a hacer es como... Todo está abierto, todo está cerrado. Este es un paseo donde generalmente está lleno de gente. Hay muchas tiendas que están cerradas. Hay muchas tiendas que tienen como un acceso limitado para poder entrar. Y bueno, hay mucha gente sobreviviendo en esta situación. Y las playas en California están abiertas. La gente viene a las playas. ¿Cómo vienen las playas? Pues vean la playa. Estamos en Nobu, pero vean nada más que lugar tan bonito para ver el atardecer. Llevamos como una hora y media esperando. Les compartiría qué es lo que estoy comiendo, pero no se ve nada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es el día número 5. Estamos, seguimos en Santa Mónica, California. Estamos aquí pegadito a Los Ángeles. Y nada, vamos despertando. Vamos a empezar este día. Hasta este recorrido les puedo decir que California es increíble como lo han estado viendo. Y hay muchísimas cosas que están cerradas. Muchos restaurantes, muchos hoteles, playas. Pero dentro de todo, la verdad es que lo hemos pasado bien. Solo que sí se nota muchísimo como ha afectado a todo. A la economía, a las personas, a los lugares, todo. Ahora vamos a desayunar y vamos a ver qué pasa. Ya estamos súper listos para salir ahora sí rumbo a San Diego. Oigan, estamos aquí en la frontera. Intentamos llegar a la parte más sur de Estados Unidos y más norte de México. No podemos ir hasta allá, hasta allá. Pero ahí se ve la frontera. De ese lado es México. De este lado es Estados Unidos. ¿Se imaginan cuántos sueños se quedan ahí con esa frontera? ¡Bienvenidos a la joya! Ahora sí, vean esta habitación. ¡Wow! ¡Me encanta! Y lo mejor, vean. La joya es uno de los puntos más exclusivos de San Diego. Y yo les hago una historia porque mi mamá vivía muy cerca de acá. Mi mamá vivía en Chula Vista. Y yo siempre quería venir para acá. Siempre les decía como, mamá, vamos a vivir para allá. Pero era imposible. Aquí era súper caro. Pero vean, este es Chula Vista. Esta es la joya. Este es nuestro hotel. Y la verdad es un lugar súper bonito. Si puedes venir, te recomiendo que vengas. O sea, si vienes a San Diego, tienes que venir a la joya. Hay unos restaurantes increíbles. Está súper lindo, súper, súper lindo. Señores, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en la joya. Estamos despertando. Estamos preparando también ya las maletas. Ya nos vamos a Los Cabos. Quiero en este punto hacerles una súper recomendación. Que es este hotel, La Valencia. No se basen en solo las estrellas que ponen en las agencias o en las aplicaciones para buscar hoteles. Sino también busquen en Instagram. Instagram para mí me parece una herramienta súper confiable. Como para ver las fotos reales. Para ver la experiencia de las personas que se quedan en los lugares. No sé, es un consejo. Si quieren, tómenlo. Cuando vayan de viaje, por favor. Chequen obviamente en Expedia o en las aplicaciones que usan. Pero también denle una vuelta a Instagram y busquen los hoteles que ustedes están interesados. Entregamos el coche. Y ahora vamos a esperar nuestro camioncito. Que nos va a llevar a la terminal número 2. Donde vamos a tomar el vuelo rumbo a Los Cabos. Mira, lo que más me gustó fue verte a ti. Como conectabas con los lugares que fue donde creciste, ¿no? Sí. La emoción de llegar, por ejemplo, a La Joya. Ir a Tijuana. Ver como que la... Porque estabas súper excited, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí lo que más me gustó del viaje, uno fue... O sea, la carretera me pareció que lo manejamos súper rico. Íbamos esta vez mucho más relajados. Creo que Enrique siente que ahora yo lo llevé a él como demasiado rápido por los lugares. A lo mejor sí. O sea, ahora que veo como todas las imágenes como de... Creo que yo también sí iba como demasiado apresurado. Pero tenía esa necesidad como de que él viera las cosas, ¿no? Amigos, si les gustó este video, hasta esta parte, si van emocionados con nosotros en este viaje, necesito que se queden pegaditos y que vean el siguiente episodio que es... Los Cabos. Un lugar mágico, un hotel mágico, una experiencia mágica, la mejor compañía, la mejor comida. Así que los esperamos. Suscríbete al canal, dale like y... ¡Sueño bonito! ¡Se cumple! ¡Suscríbete al canal!